¡Aclavación! Me, 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 buenas noches. Yo, ya, bueno, en realidad no sé bien qué es lo de la clonación. Con un lleno total, buen humor e hilarantes acrobacias, dio inicio a la cuarta edición del Encuentro Internacional de Clon 2016 en el Teatro Helénico. ¡Variate inaugural fue el programa encargado de abrir el encuentro! Espectáculo en el que participaron ocho artistas que deleitaron al público presente. Este año, el encuentro se ampliará a otras sedes como la Plaza de la Danza en el Centro Cultural del Bosque y el Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes. Durante ocho días se darán cita a notables figuras de la escena de cinco países invitados, quienes ofrecerán 13 espectáculos para concluir el próximo 14 de noviembre. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.